Melanie Barragán, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Watt, fue víctima de un brutal ataque por parte de su pareja, Christian R. El primero de noviembre en la colonia Revolución Verde, en la ciudad Madero, la joven sufrió fracturas graves en la mandíbula, la nariz, las manos y el ojo izquierdo, lo que ha requerido varias cirugías. El ataque ocurrió tras una fiesta de Halloween, cuando Melanie y su amiga Dana estaban afuera de la casa. Christian llegó de forma sorpresiva, golpeó a Melanie con un puño cerrado, derribándola al suelo. A pesar de los intentos de Dana por detenerlo, Christian continuó agrediéndola y la arrastró por el cabello varios metros hasta que otros jóvenes intervinieron y él huyó. Una cámara de videovigilancia captó el momento del ataque, lo que permitió identificar al agresor Christian R., también estudiante de medicina, se encuentra prófugo. La Fiscalía General de la Justicia de Tamaulipas ha abierto una carpeta de investigación y ha solicitado la colaboración de las autoridades estatales y federales para dar con su paradero. Además, se ofrece una recompensa de hasta 200 mil pesos por la información que facilita su captura. El fiscal de justicia de Tamaulipas subrayó que el caso no quedará impune, reiterando que no se tolera ninguna forma de violencia contra las mujeres. Para el salmantino de la neta del Bajío, Humberto León.